Todos sabemos que en el Libro de Reyes hay una historia que habla de un rey llamado el rey Acá. Este rey era el rey de los israelitas. Y dice la Biblia que se había casado con una mujer llamada Jezabel que pertenecía a una ciudad llamada Sidón, pertenecía a los Sidonios. Y los Sidonios eran gente idólatra que adoraban a un Dios llamado Baal. La Biblia enseña que Acá fue seducido por Jezabel de tal manera que llevó a los israelitas a adorar a Baal y que dejaran de adorar al Dios al que ellos le servían. Dice la Biblia que en ese tiempo se almó una persecución bien grande contra los profetas de Jehová. Y dice que en ese tiempo hubo un hombre llamado Adías que escondió 100 profetas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Todos saben que el profeta Elías vivió ese episodio. Pero después de esta historia aparece una mujer que dice que tenía dos hijos y su esposo había muerto, la había dejado viuda. Y dice que el esposo había dejado una gran deuda. La deuda fue tan grande que a la persona al que el esposo de ella le debía no tuvo compasión de ella y dice la Biblia que no le perdonó la deuda sabiendo que su esposo había muerto. Al parecer la deuda no era pequeña. Al parecer la deuda era una deuda grande. Porque si a usted se le muere su esposo y usted me debe algo a mí y su esposo me debe algo y la deuda es pequeña, pues ya que su esposo se murió, la dejó viuda y con dos hijos pequeños, pues yo le perdono la deuda. Pero si la deuda es una deuda millonaria, aunque su esposo se haya muerto, lamentablemente yo se la voy a cobrar. ¿Alguien está acá? O sea que no era una deuda pequeña, era una deuda grande. Y dice que la creador venía y le decía págame la deuda que te dejó tu esposo y si tú no me pagas la deuda con dinero, entonces te voy a quitar tus dos hijos y lo voy a hacer mis esclavos hasta que a través de esfuerzo y trabajo ellos paguen la deuda que dejó su padre. La mujer que no quería perder sus dos hijos vino donde el profeta Eliseo y le contó al profeta el problema por el cual ella estaba pasando. Entonces ella le dice al profeta es aquí que mi marido ha muerto y me ha dejado una gran deuda y tú sabes que mi marido era un varón temeroso de Jehová. Se piensa que el marido de esta mujer fue ese a días que cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová escondió 100 profetas y los sustentó con pan y agua. Ustedes saben que en aquel tiempo había crisis, en aquel tiempo había que hacer, al parecer este hombre fue a otra ciudad a buscar alimento para alimentar estos profetas de Jehová. Entonces ella le dice en poca palabra mi esposo murió y la deuda que él dejó fue por estar alimentando a los profetas de Dios. Por lo tanto el acreador me quiere quitar mis hijos y yo quiero que tú hagas algo por mí. Aleluya. La Biblia dice claro que el profeta le preguntó ¿Qué tienes tú en tu casa? Ella dijo tu sielva ninguna cosa tiene. Lo único que tengo en casa es un poquito de aceite y esto no va para nada. El profeta le dijo ve donde todos tu vecino y busca vasija prestada pero no poca, busca muchas vasijas. Porque lo que Dios va a hacer no es chiquito, lo que Dios va a hacer es bien grande. No, 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 no. Le digo no poca vasija, busca mucha vasija. Alguien tiene que decirle al que está a su lado prepárate para la cosa grande que Dios va a hacer contigo. Prepárate para lo grande que Dios va a hacer con tu familia. Prepárate para lo grande que Dios está a punto de hacer. Busca vasija prestada de todos tu vecino. No poca vasija sino muchas vasijas. Tomará la vasija y te va a encerrar en tu casa y milagrosamente todas las vasijas se van a llenar. La mujer creyó en lo que el profeta le dijo. Dice que buscó mucha vasija y se fue a su casa y se trancó con sus hijos y dice que ella mientras llenaba le decía a los hijos hijo tráeme una vasija el hijo se la llevaba la vasija se llenaba. Tráeme otra vasija el hijo la llevaba la vasija se llenaba. En una ocasión dijo hijo tráeme otra vasija y el hijo le dijo mamá ya no hay más vasija todas están llenas. Todas están llenas. No hubo una vasija que quedara vacía. Todas se llenaron porque cuando Dios quiere hacer un milagro no lo quiere hacer con uno lo quiere hacer con todo. Dios no hace asesión de personas el que sana al blanco sana al negro el que bendice al grande bendice al chiquito cuando Dios se manifiesta es para bendecirlo a todos. Diga conmigo todas se llenaron pero lo que me llama la atención que las vasijas que ella buscó fue vasijas de su vecino y las vasijas no eran todas de un mismo color ni eran todas de un mismo material eran de colores diferentes y de materiales diferentes pero aún siendo de colores diferentes y materiales diferentes todas se llenaron en esta historia lo que hizo falta no fue aceite lo que hizo falta fue vasija ¿sabes cuándo se suele aceite? cuando las vasijas se acabaron ¿sabes cuándo Dios dejará de hacer milagro? cuando no hay gente para recibirlo mientras hay gente dispuesta a recibir los milagros de Dios el cielo estará trabajando en la tierra el cielo seguirá sanando el cielo seguirá bendiciendo Dios lo seguirá haciendo si acabaron la vasija se suele aceite porque ya no había disponibilidad cuando no hay disponibilidad pues Dios no obra pero cuando hay disponibilidad Dios sigue obrando cuando la mujer ve lo que acaba de acontecer ella va donde el profeta y le dice al profeta lo que Dios acabó de hacer porque hay gente que son buenos agradecidos que cuando Dios usa alguien para que ellos sean bendecidos no van a compartir la bendición en otro lado sino que van donde le viene la palabra para que sean bendecidos hay gente tan malo agradecido que se congregan aquí y y mandan el diemo para su país alguien puede lavar la gloria de Dios usted no está comiendo en México usted no está comiendo en Honduras usted se está alimentando aquí y donde usted come es donde tiene que dejar su beneficio usted no ha escuchado esa gente que yo conozco gente dominicano he escuchado que viven aquí se congregan aquí y mandan el diezmo para allá Dios mío qué problema están acá ella fue donde el varón que le dio la palabra profética y dice la biblia que cuando el profeta ella le cuenta el profeta le dijo ve y vende el aceite paga tu deuda y con lo que te quede vivirá tú y tus hijos lo que eso quiere decir es que el milagro que Dios hizo fue un milagro que Dios para que ella pagara lo que debía y le quedara dinero para que no volviera endeudarse más lo que Dios va a hacer contigo será tan grande que le pagará el que le debe y te quedará para que no coja prestado alguien tiene que decirme amén por favor lo que Dios va a hacer contigo será para cambiar la historia de tu vida no andará cogiéndole prestado a otro sino que otros te van a coger prestado a ti alguien adore a Dios paga tu deuda y con lo que te quede vivirá tú y tus hijos y al que está a tu lado Dios te va a sacar del proceso y va a preparar una plataforma para que no vuelva a entrar en ese proceso más a quien le estoy hablando aquí yo quizá tu problema sea deuda como la viuda pero quizá tu problema sea problema en el matrimonio Dios hará una restauración en tu matrimonio que tú no andará buscando para que te aconsejen el tuyo sino que te van a buscar a ti para que aconseje a otro yo no sé a quién yo le estoy hablando aquí pero alguien tiene que recibir la palabra de Dios en esta noche diga conmigo todas la vasija se llenaron ninguna quedó vacía entonces hablemos del milagro para todos la Biblia dice que Pablo llegó a una ciudad llamada Filipos cuando Pablo llega a Filipos según la historia en Filipos no había iglesia no había congregación los pocos hermanitos que habían se iban al río a orar a la orilla del río allí se reunían y oraban y Pablo preguntó que donde se reunían los cristianos de Filipos y le dijeron a la orilla del río es donde ellos se reúnen y Pablo cogió para allá cuando Pablo llega hay una cadena de oración y Pablo entró en la cadena pero Pablo entró humildemente él no llegó diciendo yo soy hebreo de hebreo estudiado a los pies de Gamaliel él no llegó diciendo yo tuve un encuentro personal con Dios él llegó humilde y sencillo porque la gente humilde no dice lo que es espera que la gente lo reconoca lo voy a repetir la gente humilde no dice lo que es espera que la gente lo reconoca una gente que tú lo ve diciendo yo soy esto yo soy aquello ahí no hay nada de humildad la gente humilde no habla él por él espera que Dios lo haga por él Pablo llegó tranquilo se metió en la cadena de oración cuando se terminó la cadena de oración le preguntaron hijito tienen algo que decir entonces Pablo levantó la mano dile al que está a tu lado espera tu turno dile tu turno llegará pero tienes que esperarlo entonces cuando llegó el turno del Pablo Pablo habló y dio una palabra de bendición y una mujer que estaba allí que no era cristiana llamada Lidia se convirtió a Jesucristo y dice que cuando se despidió el culto le digo si yo he hallado gracia delante de Dios y delante de ustedes le ruego a ustedes dos misioneros que posen en mi casa y dice la Biblia que Pablo y su compañero tomaron la decisión de ir a la casa de Lidia pero pregúntese quien era Lidia Lidia era una vendedora de púlpura Lidia trabajaba con púlpura y sabe que trabajo hacía Pablo también Pablo bregaba con púlpura porque Dios te va a ligar con gente que hace lo mismo que tú haces Dios te va a ligar con gallina cuando tú eres un águila la gallina depende de abajo pero el águila depende de arriba Dios no te va a juntar con gente negativa Él te va a juntar con gente positiva que cuando digan por ahí es que vamos no hay diablo que te pueda detener dice que lo ligó con una mujer que sabía hacer lo mismo que él hacía están acá están acá dime con quién anda que te voy a decir quién eres si anda con un apagado te va a apagar si anda con un caliente te va a calentar a alguien está aquí en esta hora a quién yo le estoy hablando aquí en esta hora cuando vaya a la iglesia mire bien al lado de quién se va a sentar porque hay gente muerto que no alaban que no adoran y la mortandad que hay en ellos te la quieren pegar a ti se equivocó el diablo yo no vine a la iglesia tal como un payaso mudo yo vine a levantar la mano yo vine a adorar yo vine a glorificar el que está cerca de mí o alaba o alaba o se mueve o se mueve pero algo tiene que hacer a su nombre tiene que conocer cuál es tu identidad y el que está a tu lado conoce tu identidad en una ocasión hubo un águila que puso un huevo y el huevo se salió del nido del águila y comenzó a rodar y milagrosamente no se partió y cayó en el nido de una gallina la gallina que estaba calentando sus huevos para sacarlo entre los huevos de gallina había un huevo de águila nacieron todos los polluelos nació el polluelo de águila juntamente con los polluelos de gallina entonces el aguilucho andaba con su compañero polluelos con sus hermanitos y entonces los pollitos de la gallina comían gusanito y el aguilucho comía gusanito comían estielco de gente de animales y el aguilucho comiendo estielco un día pasó un águila volando por ese territorio y el aguiluchito miró para arriba cuando él mira para arriba se da cuenta que la que está arriba es diferente a la gallina que está abajo pero entonces él mira y dice pero yo tengo el pico igual que la que está arriba no igual que la que está abajo pero mi plumaje mi color es igual que la que está arriba no igual que la que está abajo pero mis patas y mis uñas es igual que la que está arriba no igual que la que está abajo sabes que hizo el pichón de águila alzó el vuelo y le digo a los que estaban abajo hoy conozco cuál es mi identidad la identidad mía no es la tierra la identidad mía es el cielo cuando en la tierra hay escasez en el cielo hay abundancia cuando en la tierra dice que no en el cielo hay alguien que dice que sí alaba a Dios si puede aleluya a su nombre a su nombre y Pablo ya conmigo se fue a la casa de Lidia pero Pablo no andaba solo Pablo andaba acompañado yo le apuesto a usted que si Pablo hubiese andado solo en ese viaje misionero ni loco entra a la casa de Lidia le dice no págame un hotel pero yo no voy para tu casa hay gente que son supermanes alaba se sienten tan fuerte que una mujer sola y soltera lo invita a la casa y ellos van a visitarla y son capaces de decir que duraron horas y horas ahí sentado y que no pasó nada lo felicito nevera fría yo no tengo ese espíritu la sangre mía es muy caliente alguien está acá por lo tanto por eso me quedo solo o si no ando con mi esposa alguien está aquí cuando vamos a soltar ese tema para no entrarle en problemas eso le toca al pastor escuche bien Pablo va a la casa de Lidia pero todos los días iban al río a orar y cada vez que salían de la casa de Lidia salía una joven que decía estos siervos que pasan por aquí y que anuncian el evangelio de salvación son siervos del Dios altísimo y dice la Biblia que esto lo hacía a cada rato lo hacía diario y dice la Biblia que Pablo un día se incomodó y le digo al espíritu sal de ella espíritu inmundo y déjala libre y dice que el espíritu salió y la dejó libre ahora porque Pablo reprende ese reprende el espíritu que había en ella si es usted o soy yo sabiendo nosotros que quien habla después de ella es el diablo dejamos el diablo adentro de ella para que nos siga halagando delante de la gente no, no, no la revelación le voló por encima ella lo que decía estos son siervos de Dios altísimo porque hay gente que le gusta que reconozcan su posición entonces ella estaba reconociendo la posición de Pablo y Sila pero Pablo fue atuto Pablo lo que dijo fue este diablo lo que quiere que yo me vanaglorie para que el espíritu de Dios se aparte de mí y me deje solo te equivocaste Satanás yo no estoy buscando aprobación de la tierra yo estoy buscando la aprobación del cielo aunque no te reconozcan abajo hay alguien que te reconoce arriba a quien yo le estoy hablando aquí hay gente que te ven en la última posición de atrás pero Dios en el cielo te ven en la primera posición de adelante porque muchas veces lo altivo está en adelante y los humildes están atrás alaba la gloria de Dios si puede a su nombre diga conmigo reprendió al espíritu él se cansó de oír lo mismo diario todos los días la misma cosa usted tiene que cansarse de todos los días escuchar la misma cosa todos los días lamento todos los días enfermedad todos los días depresión todos los días crisis levántese un día como Pablo y diga mira crisis del diablo hasta hoy me dominaba enfermedad del diablo hasta hoy me dominaba hoy quedo en libertad hoy soy libre de toda aflicción hoy Dios me libera se cansó y el espíritu diga conmigo salió que fue lo que Pablo recibió ese día diga conmigo una victoria que fue lo que recibió y después de la victoria que le vino un proceso sabe que hicieron le levantan un falso testimonio y el falso testimonio lo llevó a la cárcel no crea que cuando Dios te dé una victoria Satanás te va a traer un helado con suspiro Satanás no te va a traer lo que le decimos nosotros bizcocho que en otro país se llama torta no te va a traer un bizcocho con mermelada de fresa Satanás cuando Dios te esté usando te va a atacar te va a hacer la guerra se te va a levantar quizás use a tu esposo o a tu esposa para atacarte quizás use a alguien en el trabajo es más puede usar el diablo hasta alguien en la iglesia porque hasta en la iglesia está sentado el diablo a quien yo le estoy hablando aquí no, no, no parece que yo no estoy predicando a nadie aquí la Biblia dice que un día Pedro le dijo a Jesús maestro que eso no te suceda y le digo Jesús te reprendo Satanás porque en ese momento no estaba hablando Dios estaba hablando el diablo hay gente que a veces se le prestan al diablo para hablarte el que te dice Dios no te llamó dile tú tienes al diablo el que te dice Dios no va a retorar tu matrimonio cásate con otra dile tú tienes al diablo el que te habla de cosas negativas dile tú tienes al diablo al diablo que yo le sirvo me dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces diga conmigo lo llevaron a la cárcel ¿a dónde lo llevaron? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿y sabes qué orden dieron? métanlo en la prisión más segura y asegúralo en el cepo le dije al carcelero tú sabes que es un cepo son tablas donde allí le ponían la mano así amarrada y los pies y allí tenían que hacer sus necesidades usted sabe cuál la una y la dos y aguantar el mal olor y allí metido en la oscuridad y le dice Pablo así Sila Satan es un tonto Satan es un bobo y le dice Sila no creo que sea tan tonto nos metió en la cárcel más segura y nos aseguraron en el cepo le dice Pablo Sila quieres que te demuestre que Satan es un tonto y le dice Sila demuéstramelo y le dice Pablo tú no ves que te amarró los pies tú no ves que te amarró la mano pero te dejó suelta la boca te dejó suelta la boca la victoria del creyente no está en el cuerpo la victoria del creyente está en la lengua la Biblia dice que el barco es bien grande pero que un timón pequeño lo domina en tu lengua está tu victoria no preste tu lengua para quejarte preste tu lengua para dabar y glorificar a Dios no preste tu lengua para hablar cosas negativas hable cosas positivas diga el que está a tu lado mientras esta boca pueda hablar no hay diablo que la pueda sugestar yo termino aquí escuche esto preste atención escuche claro dice que comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios y dice que cuando comenzaron a orar y a cantar de repente porque tu adoración va a provocar que el cielo traiga un de repente no, 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 no tu adoración va a provocar que el cielo traiga un de repente de repente vino del cielo como un viento recio algo recio es algo rápido dice que vino un viento poderoso que estremeció los simientes de la cáncer tu alabanza va a estremecer al diablo tu alabanza va a poner a temblar al diablo alguien tiene que adorar a Dios aquí vino un terremoto que sacudió los simientes de la cáncer diga el que está a tu lado los simientes se van a sacudir y dice la biblia que el de repente lo primero que hizo fue que trajo un terremoto lo segundo que hizo el de repente fue que le rompió las cadenas que estaban en su mano y lo tercero que hizo el de repente fue que le abrió la puerta que estaba encerrada eso va a pasar contigo Dios va a romper tus ataduras y te va a abrir puertas que estaban cerradas alguien tiene que creerlo lo voy a repetir Dios va a romper tus ataduras y te va a abrir puertas que estaban cerradas hay ataduras en tu finanza Dios la va a romper hay ataduras en tu salud Dios la va a romper prepárate porque se abren puertas nuevas para tu vida pero el de repente de Dios no solo te va a bendecir a ti va a bendecir a todos los que te rodean no 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 lo voy a explicar lo voy a explicar la Biblia dice que las cadenas de Pablo y Sila se soltaron las puertas de Pablo y Sila se abrieron pero las cadenas de todos los presos que estaban alrededor se soltaron y la puerta de ellos también se abrieron Dios te va a abrir puertas a ti y le va a abrir puertas a tu familia lo voy a repetir Dios te va a abrir puertas a ti y le va a abrir puertas a tu familia la bendición que te alcance a ti lo vas a alcanzar a eso alguien le está creyendo eso alguien le está creyendo eso a su nombre a su nombre todo lo que José tocaba prosperaba donde Dios te lleve Dios te lleva para que sea de bendición y la bendición de Dios te va a alcanzar donde quiera que el enemigo te quiera atacar pregúntele a Isa abrió pozo le echaron tierra abrió otro le echaron tierra abrió otro le echaron tierra y el otro que abrió la Biblia dice que cuando ellos vieron que le echaban tierra a este y aquel daba agua le echaban tierra a aquel y el otro daba agua el diablo te puede atacar aquí pero la bendición te va a alcanzar allá bendición te va a alcanzar allá la bendición a quien yo le estoy hablando aquí la bendición te alcanzará dígame amén por favor póngase de pie por favor póngase de pie póngase de pie escuche preste mi atención cuando el carcelero esto le va a gustar preste atención cuando el carcelero se dio cuenta que las puertas estaban abiertas sacó su espada y se iba a matar con ella y Pablo le dijo te querí no soy americano pero tranquilo listen to me escúcheme a mí usted no se haga ningún mal pues todos estamos aquí si Pablo es otra clase de preso lo deja que se mate pero Pablo dijo compadre usted podrá morirse otro día pero no hoy pero es que si se capó un solo preso mi vida es por la del preso que se fue le dice Pablo a mí no me importa quien se capó pero usted no puede morirse hoy pero porque si me voy a morir como quiera y le dice Pablo no, no, no es que usted fue que nos metió aquí y usted tendrá que sacarnos de aquí tus ojos no vieron entrar tus ojos no van a ver salir a quien yo le estoy hablando aquí los mismos ojos que te vieron en prueba te tendrán que ver en bendición los mismos ojos que te vieron caído te tendrán que ver levantado a quien yo le estoy hablando aquí los mismos ojos que te vieron en la cola te tendrán que ver en la cabeza pero hay gente que van a tener que ver la gloria de Dios manifiesta sobre ti y entonces dice la Biblia que el carcelero le dijo y que tengo yo que hacer para ser salvo y le dijo Pablo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa tú y toda tu casa te estoy diciendo la cadena de todos se soltaron la puerta de todos se abrieron y ahora hay una palabra de que la familia todos se salvarán se salvarán entonces dice la Biblia que el hombre se convirtió él y toda su casa y dice que Pablo y Sila salieron en libertad mira que está a tu lado hay un milagro para todos alguien cree alguien cree que hay un milagro para todos usted lo cree yo creo que hay un milagro para todos dije para todos yo quiero que todo el pueblo pase aquí y los adoradores suban a adorarle en libertad